¿Por qué no le dijiste a Edgar, oye, me deportaron, pero estoy embarazada? Sí, en ese momento no pensé en nuestro hijo, Rocío, pero ahorita estoy dispuesta a regresar con él. Yo estoy casado, yo tengo mi familia en todos los unidos. Me brinca demasiado, es que tú ahorita estás exigiendo cosas que en su momento negaste. No, ya tiene otra relación que establece su relación. Sí, pero yo estoy dispuesta a dejarlo. ¿Por qué me vienes a acosar todos los días? Yo estoy dispuesta a dejar todo, yo no quiero que mi hijo se quede sin padre. No, tu hijo no se quedó sin padre. Yo no quiero nada contigo, Rocío. Está loca esta mujer. No, Rocío, no, no, porque no me buscó en esos años. No, no, señora, sí te envidió con él. A ver. ¿Puedes sentar, por favor? No, no, no se va a quedar contigo. Yo ya no quiero nada. ¿Puedes sentar, por favor, Virginia, te estoy haciendo muy mal? Hice mi vida y ella me estorba. Esta tarde por Azteca 1.